Buenos días, esta es la cocina Cocinando con Katherine Mojica Quiero que me sigan todas las páginas en Youtube Katherine Mojica, activa la campanita porque voy a subir videos interesantes, ahora voy a hacer una receta Panqueque de avena, un guineo, un huevo vainilla, vamos aquí explichamos el guineo explichamos el guineo muy fácil de hacer, unos panqueques de avena es muy fácil de hacer, usted lo puede hacer más guineo y ahí, como usted guste pero en mi caso yo no quiero tantos panqueques nada más voy a hacer eso, entonces ahora yo tengo una batidora súper mejor porque el guineo entonces ahora partimos el huevo el huevo, lo partimos mezclamos mezclamos muy bien le echamos un chin de vainilla un chin de vainilla para que le dé sabor si quiere le puede echar más huevo dependiendo de lo que usted le guste veníamos bien ustedes ven como se van quedando veníamos bien bien echamos la avena vamos corporándola muy bien muy bien que no le quede ni agua ni muy espesa no le quede no le quede pero no le quede la avena no le quede 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 van quedando ya lo voltees espero que le quede este es el plato que hice panqueque panqueque de avena delicia espero que le guste mi video compártelo con otros amigos suscríbase dale like y escriba en su comentario velo hasta el final que lindo miren quedaron super delicia super bien hasta la próxima